¡Suscríbete al canal! Aquí estamos en un nuevo Let's Play del Metal Gear Solid V de Phantom Fane Estoy desde la pantalla del Pulsa Options O Pulsa Start en otra plataforma Porque ayer cuando apagué Cuando corté, iba a apagar la consola Me saltó cinemática directamente Y no la vi, claro La apagué para verla ahora con vosotros O sea que seguimos adelante Y arrancamos Venga ya Continuar Sí señor Vamos a ver qué pasa Recuerdo que Nos encontramos con el abuelete aquel Y me saltó esto y dije ¡Eh! ¡Fuera! Lo quité Aquí tenemos la abuelete Por cierto Si estáis viendo el vídeo Y no estáis suscritos ¿A qué esperáis muchachos? Recuerdo que aquí No Os recuerdo que aquí no encontraréis Basura como Minecraft Call of Duty Eso jamás A ver si paran de hablar Que Lo que me quiero enterar También Muy bien Muy bien Se actúa como el hueso La abuelete Provide la fuerza En cambio de la alimentación Pero no sabía Si esos hombres Estaban infectados Estaban forzados A servirle Para él Entonces Estaban a mi investigación Investigación Tú eres el causante De todo ¿Habéis visto Uno de los vehículos? Ah El Yellow Cake Se capturó un convoy Que estaban escortando Cargo es algún tipo de mineral ¿Qué se convirtió de eso? La Archaia Entonces Llevemos nosotros Un cargamento infectado Vale ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es ellos ¿Cómo que continuarás? ¿Pero que dices? ¿Que continuarás? Mira que Te lo juro Que cojo Cojo el juego Espero que no Pero macho No me ha gustado Nada Eso de continuar Bueno Como iba diciendo Si no estáis suscritos ¿A qué esperáis? compañero suscribiros que cuesta muy poco en el logotipo que os sale abajo a la derecha ahí os podéis suscribir como decía el botoncito de ahí abajo a la derecha el logotipo ahí os podéis suscribir sin estar ahí informados siempre que suba vídeos sin podré responder vuestros comentarios podréis participar con comentarios o jugar conmigo algún juego y no en bono diario mira y nada y eso además que la suscripción ayuda bueno vamos a ver moneda mb vale fantástico pero cada vez me dan menos la última vez me dieron 34 me parece moneda mb pues no me queda nada para comprar otra otro punto p o v de eso como se llame me queda un poco flipado con esto continuará y aparecemos en el helicóptero y el abuelete no está vamos a ir a la base vale por si pasa algo primero bueno a la base si hay cinemática os recuerdo que el mes de octubre viene fuerte viene intentaré 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 porque hay juegos que saldrán que si salen y todavía no he terminado son prioritarios que son el tales of cesteria y el asasins creed syndicate si así es posible intentaré terminar el zombi y el side round 4 no ya lo descarto ya más adelante sí que lo terminaré por supuesto pero no sé cuándo hay que atender que cuando sale un juego puntero tienes que aprovecharlo si no los grandes te comen bueno y ya te comen igualmente igualmente te comen pero te comen mucho más vale no ha pasado nada venga va esa moral arriba muchachos no me toque los cataplines pues bueno como no pasa nada así vamos a coger el póster éste no me ha vuelto a salir el otro que hay hay otro póster diferente no sé dónde estaba no lo he vuelto a ver pegando una ducha que no nos coman las moscas no lo he vuelto a ver y continuamos si hombre si a ver el mapa vale no hay nada no vámonos me ha dejado todo rayado eso de continuar a que pasa que es como si no hubiéramos ido por el viejo o que es como si no hubiéramos ido por el viejo o yo que sé venga gordi vámonos ahí está mi gordi sí señor venga eres muy pesado piloto eres muy pesado y eres muy lento no me gusta cuando me deja ahí arriba me pierdo eh 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 eso que era que no no que me ha parecido ver al viejo ahí sentado o yo estoy flipando ahora bueno voy a hacer una cosa voy ahí voy ahí vale y si no era nada si era mi imaginación haré un corte y seguiremos con la misión y si no pues no haré el corte pero venga hombre y ahora como déjame aterrizar no ahora no me sale para aterrizar tío joder oh pesado tú piloto despedido hijo puta me cago en tu prima ah vale aquí que me ha parecido ver al viejo por aquí por una escalera vamos a aterrizar ahí a ver no sé a lo mejor lo he soñado bueno soñarlo no porque evidentemente estoy despierto pero a lo mejor me lo he imaginado madre mía como tarda esto voy a quitar voy a quitar lo de estas conectado pero ya mira nos salta una cena ah no no vale vale no salta nada no estás conectado dónde está desconectar venga hombre si igualmente se me ha acabado el plus se me ha acabado el plus y con los juegazos tan tremendos que regalan se lo pueden meter por el culo tengo una suscripción de tres meses ahí para meterle el código pero paso 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 olímpicamente paso hasta que no vea yo que regalan algo que merece la pena a ver abuelete dónde estás que yo te he visto joder abuelete mira un plano que he descubierto de fulton de soldado no sé qué esto se me lo dirá no mira ahora me salen más cosas el otro día estaba buscando o acordáis nada más me salían animales y ahora me sale ahora me sale esto ahora que no quiero esto me cago en la madre que os parió ah vale no que era la base de datos coño si hay y y y y no no sé que acabo de conseguir que no sale no están ordenados conforme los ojos en un orden fijo vale 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 pero igualmente no me sale igualmente no me sale venga ya hombre da igual que le den morcilla bueno ahí tenéis un plano ya lo habéis visto y el abuelo dónde está si yo te he visto abuelete me cago en la mano abuelete dónde estás metido o sería un soldado pero es que me ha parecido verlo que iba de vestido blanco y negro venga hombre me cago en la bueno mirad 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 el poste el otro que os decía hace un rato es que yo lo he visto al abuelo por ahí no hombre no da igual vámonos no he hecho corte ni ni nada nos vamos a ver me voy a prestar atención ahora vámonos va un otro muerto venga y siguen cayendo di que sí me cago en todo lo que se menea oh me ha picado un mosquito como mierda se ha metido un mosquito aquí venga vamos a prestar atención a ver si vemos al maldito abuelo tú piloto toma la misma ahora me tomará otra zona ya verás dónde le he visto yo al abuelo míralo 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 que sí que sí que está ahí ahí va ahí va que no estamos haciendo nada media hora acá no 23 minutos y no hemos hecho nada lo siento chavales vámonos vámonos a hacer la principal que se muere la gente que se me mueren los soldados vale ah continúa esto a ver qué paranoia si el abuelo estaba ahí en el helipuerto ahí debajo qué hace ahora aquí vaya vaya el piloto menos mal que te has muerto porque era muy lento hijo mío así un picho otro piloto vaya tela sobrevivirá el pobre abuelo a esto madre mía pero que le ha pasado el helicóptero que está todo oxidado y eso a ver abuelo como se ha quedado así en el helicóptero tío está hecho mixto oxidado no sé venga ya hombre y tengo que estar ahora cargando a este pensaba que se habría muerto no hombre el Nacho puede morir que este es el que sabe la cura supuestamente quién viene abuelete tranquilo no qué es eso tío oh cráneos de esos quién es ese tío el gordo este vaya pie en norra mamma mía eso que es tío madre mía que son zombies ahora tío pero zombie zombie yo te digo mira ese ahora se han vuelto cráneos de esos mamma mía que hago yo ahora somos su presa de eso nada sí hombre que cabrón o lo que más llega a quitar el cabrón hostia eso no me lo esperaba me cago en la madre que los parió yo no vengo preparado para esto a ver yo no ni de coña me imaginaba es que iba iba corriendo tío me cago en la madre que los parió no 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 mira vamos a hacer una cosa vale cortaré eso no 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 esto es lo mismo tío mierda aborto la misión no 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Venga va, no, vámonos, vámonos, venga va, todavía no ha bajado. Oh, inmortal, si, tu prima es inmortal. Pues no he muerto veces. Traje parásito. Era un tiburón. Madre mía. Tela, eh. Pero bueno, ya está superado. Fuera de Teno Tron y vamos a ver si hay alguna escena. Veis, como dice mi lema ese de... Y nos tumbarán una y otra vez, pero nos volveremos a levantar. Nos herirán. Nos tumbarán, nos matarán. Nos volveremos de la muerte. Saldremos victoriosos. Venga, Ocelot, llévate. Ese es tu padre, Ocelot. Vale, ya salió de África, Skull Face. Tranquilo, abuelo, que estamos aquí nosotros. Me encantaría de verdad que ahora nos llevaran a otra ubicación. Skull Face planea vender armas nucleares que él retiene control de. Fuera de África. Sí, claro. Se planea evitar detectar. Por exportar minerales que contienen pequeñas cantidad de uranio. En la forma de arquea metálica. Once on site, the metallic Archaea enrich the uranium and weaponize it, loaded onto all-terrain bipedal machines. They ensure any country, armed group, even the smallest terrorist cell, can become a nuclear power. Bipedal. So that's why they needed Huey. A nuke business to replace the arms business. And Skull Face owns the market. The very atmosphere of nukes, anywhere and everywhere, deterrence on all sides. So that's why he ran a non-detonation test. Yes. Another metallic Archaea instantly overrides the criticality generator. If fails safe, only he controls. Any such weapon can be deactivated whenever he chooses, regardless of who owns it or their intent to use it. The end is controlled by a man, not a country. They proliferate. The conventional nukes lose all that. Political, military and economic. The two superpowers! Vale Uy, que le he dado al micro y me he dado un talegazo Un machete de Skull Pues bueno ¿Está yendo cráneo? ¿Cómo se hace eso? Pues ni un puto soldado a plus Con lo que nos ha costado esto Pues bueno Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha sido así, ya sabéis, dejad vuestro like Vuestra suscripción siempre ayuda Si queréis estar enterado de cada vez que subo un vídeo Y nada más Si no hay cinemática Venga Joder, no tardan a la carga La pelea me ha encantado Si, he muerto unas cuantas veces Vale Pero ha estado chula Espera, que hay cinemática Vamos a dejarla Vamos a dejar la pandemia en la basura ¿Qué es lo que pasa con los patogénes que se muestran a través de la base de la madre? ¿Qué opinión de tu opinión? Los síntomas de texto sonidos de infestación de parásitos vocales vocales y infestación. Y, a medida de esta lista de las causas, es la caja de 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 la caja. Es decir, una caja de parásitos que genera simptomios en detectar una pronunciación específica a Kikongo. Madre mía, quemando cuerpo. ¿Puedo que los acompañe de que se convierta sintomáticos? Usa esto. Un tipo de Bulbachea. Introducido a un sample de los parásitos. La bacteria parasitica que coloniza los parásitos. Volando de hombre a mujer. Y evitando la copula. Debemos cultivar más. Bueno, parece ser que ya está, ¿no? Ya no perdemos más soldados. Menos mal, menos mal. Sí, he muerto. He muerto unas cuantas veces. Vosotros no veréis tantas porque haré un corte, seguramente. Me han matado a los hijos de puta eso unas cuantas de veces. Para que os hagáis una idea, os digo que el vídeo total me va a salir por una hora y veinte minutos. Y a ver en qué queda. A ver lo que se queda. Venga, otra carga. A ver, yo creo que ya no hay... ...más cinemática. Ah, pues sí. Pues vaya. ¿Pero por qué lo tienen atado? Son muy hijos de puta aquí, el Miller y el Ocelot. A sus aliados los tienen como si fueran prisioneros. La Quid, el Hal Emmerich. ¿Por qué lo tratan tan mal? Venga ya, hombre. ¿Pero qué le quieres hacer ahora al pobre hombre? ¿Pero qué le quieres hacer ahora al pobre hombre? ¿Eso qué es, tío? Ácido. Metálico Archaea. Señor Andrubus, ¿dónde está? ¿Qué? Tenemos que saber antes de que su plan esté completado. El Halentropus es el final de la paz. ¿Qué estás hablando? Si los soviéticos salen una arma controlable y controlable nuclear. Los relaciones del occidente van a volver a la crisis del cubano. La guerra fría regresa a la vida. Como países sin arsenales nocturnos, line up para lo que el Skullfase está vendiendo. Los armas nucleares proliferan en la noche. Y en la brilla de la anihilación, el mundo mantiene su balance. Pero sabemos que todo esto es solo un shield. Un ruso. Los parásitos secundarios, por lo que más importa. Un WMD para eclipsar EVANUX. Y el único que todavía puede usar. El Skullfase es el mayor riesgo del mundo. Y el Zero. Los parásitos están en lugar. Todo lo que queda es para descargar al Halentropus en Afganistán. No pueden activarlo sin mí. Venga ya, hombre. No me cae bien el Ocelot y el Miller. A ver si está colaborando. Si nos está haciendo un super arma y todo. Un Metal Gear nos está haciendo. ¿Por qué le hacen esto ahora? Venga, Snake. Aparece y pégale un churrascazo. Ah, vale. Que tenía... Tenía cosillas escondidas. Pero bueno, yo creo que lo hubiera dicho igualmente. Sin necesidad de... Sin necesidad de... De todo esto. Da igual, que no... No me caen bien. No. 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 Espera. ¿Qué hay? ¿Cómo se lo ha dejado? Ah, se lo ha dejado ahí... Lo recuerdo. ¿No? No se acaban las cinemáticas. Tenemos una palabra de Afganistán. Todos en los base campos soviéticos están muertos. No hay signos de luchar. Parasites. Los hombres de Skull face y luego hacia el norte. El objetivo es OKB-0. Es donde se activará a Sahal Anthropos. Si no lo paramos, va a bajar en la historia a conquistar a Victor. No podemos dejar que eso suceda. ¡Suscríbete! No te dejes ningún trato de su existencia. Voy a necesitar un backup en esto. El jefe soy yo, no tú. Desgraciado. Continuará. Qué tontos que están con esto. Continuará, macho. Esto a lo mejor lo dejan para que tú vayas haciendo lo que te dé la gana. Mientras tanto, digo yo. Si no, otra explicación no tiene. A ver. Bueno, pues ahora sí. Ya está. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.